Radio Poesía Libre, la radio hecha poesía, porque la poesía nos salva del diario morir. Nocturno íntimo Soy prisionero de la entraña negra, de estos muros sin rostro, en donde escucho los pasos sin sonido de las horas. Pienso, respiro, palpo, sueño en sueños que quisiera soñar. Cierro los ojos para mirar mejor, abro la mano y oprimo mi otra mano. No estoy muerto. Sobre mi piel la soledad resbala y me dice al oído, no estás solo.